Yo te quiero querer, vos te haciste el hogar Pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás Pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás Cantando Aritos te daré si los puedo robar Con mi mano de la navidita te voy a acariciar Con mi mano de la navidita te voy a acariciar No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel Dulzura tiene el amor cuando lo hacen padecer Mintiendo El duende está enamorado, sombrero a nudo dele bailar Corta su mano de plomo la salgarroba del carnaval Saltando Aritos te daré si los puedo robar Con mi mano de la navidita te voy a acariciar Con mi mano de la navidita te voy a acariciar No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel Dulzura tiene el amor cuando lo hacen padecer Mintiendo El duende está enamorado, sombrero a nudo dele bailar Corta su mano de plomo la salgarroba del carnaval Saltando Saltando El duende está enamorado, sombrero a nudo dele bailar Corta su mano de plomo la salgarroba del carnaval Saltando Saltando